Yo no soy prejuiciosa, la verdad, no me importa, o sea, nada, me importa la persona que conozco, lo que siento de esa persona. ¿Te molestaron los dichos de Fabián? ¿Te jodió? ¿No te importó? ¿Dijiste para qué? ¿Lo hablaste con él? ¿Qué te pasó con eso? Bueno, sí, dije que lo último que dijo refiriéndose a la maternidad, por supuesto que sí. ¿Y con él lo podiste hablar internamente? Hizo eso porque sabe que es un lugar donde me duele. ¿Sentís que él está dolido? ¿Verte expuesta con otra persona? No tendría ni por qué haber salido a hablar, de hecho, porque es una cosa mía de mi vida con otra persona. O sea, nosotros podemos hablar de nuestros hijos, discutir cosas sobre nuestras hijas, podemos hacernos comentarios en privado de cosas que opinamos y todo, pero después, su vida, su vida y lo que él le haga, ojalá sea feliz y me parece bárbaro, mientras no perjudica a mis hijas y al revés debería ser igual. Y la verdad no por defenderlo, no creo que lo haya hecho a propósito. Si bien, digamos, es como un sentido común, uno infiere que como mamá es lo que más te va a doler. Digo, de hecho, se te quiebra más la voz cuando hablas de eso. Sí, y lo que te decía, más porque sabe mi historia. Entonces sabe cuál es mi punto débil, mi historia personal. Entonces, ay. Linda. La verdad que sos muy valiente y sos muy agarrida y te animás a un montón de cosas que siempre de afuera, viste, todos opinamos y decimos pelotudeces. Por eso nunca quise hablar, porque siempre me quise poner en sus pies y entenderlo desde ahí. Pero bueno, me parece que ya exponer a las chicas en el medio no está bueno. Y por eso me pareció que ya era momento para salir a decir algo sobre algo que no tenía ganas, porque no me interesa estar exponiendo y aclarando mi vida personal cuando sé que no estoy haciendo nada mal. ¡Gracias!